¡El gigante! ¡Es un gigante! ¡Es un gigante! ¡Es un gigante! Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos poderes, juguetes, juguetes. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos poderes, juguetes. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos poderes, juguetes. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos poderes, juguetes. Deseo que uno de nosotros sea súper inteligente. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos poderes, juguetes. Tienes ciertas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos, que tuviera muchos enemigos. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos. Un robot volador, voy a pedir un dinosaurio, ser uno de los mejores enemigos. La piedra mágica.